Hola que tal amigos de Cámara Adictos, hoy les voy a mostrar cuáles son las diferencias que vamos a encontrar al momento de buscar un ojo de pez. Para elegir un ojo de pez primero debemos considerar que un ojo de pez es un lente que deforma la imagen y que busca tener una mayor amplitud de lo que podemos conseguir normalmente con un lente con el cual podamos trabajar como un 18 milímetros por ejemplo. Y en el mercado existen diferentes alternativas con las cuales nos podemos encontrar. Por un lado están las lentillas ojo de pez como esta que su valor rondea los 23 a 30 dólares. Bastante económico y la verdad es bastante pesado, bastante robusto, la construcción es totalmente metálica. Como también en el mercado podemos encontrar modelos como este que también es un ojo de pez bastante económico pero que su valor es de alrededor de 130 dólares comparado con los 25 a 30 dólares del anterior. Este lente ya podemos decir que es un lente fotográfico, se monta directamente en la cámara y además tenemos control de diafragma. Primero les comentaré de esta lentilla, como les decía es de construcción metálica, es bastante pesada pero está diseñada para ser montada directamente sobre un lente. En este caso tiene una montura de anillo que mide 58 milímetros, lo mismo que un kit Canon. De esta manera, tal como si fuese un filtro, nosotros montamos esta lentilla sobre nuestro lente. En este caso un kit 1855. ¿Cuáles son los problemas? Primero, al utilizarlo lo que vamos a ver es básicamente un punto central en donde está concentrada nuestra imagen y los contornos lo que vemos es el cuerpo del lente. Ni siquiera estamos hablando de un viñeteo, estamos hablando de que el lente mismo comienza a verse en nuestra fotografía. Y eso es algo que definitivamente no queremos ver en nuestras imágenes. Por otro lado, otro problema que nos presenta este tipo de lentilla es que al ser muy pesada, cerca de 200 gramos, lo que hacemos en nuestro lente es hacer palanca. Cuando estamos trabajando con un lente pesado, por ejemplo un super teleobjetivo, el peso está concentrado en la montura del lente. En este caso nosotros estamos forzando la unidad de enfoque de nuestro lente. O sea, la montura aquí prácticamente no recibe peso, pero sí el lente en cuestión. O sea, todo nuestro lente es el que está siendo forzado y que está siendo palanqueado hacia abajo por nuestra lentilla. Por otro lado, está este lente que en este caso es un 6,5 milímetros y es para montura Nikon. La gracia es que este lente no viñetea, es decir, toda nuestra imagen posee información que nosotros podemos utilizar. No tenemos este viñeteo o esta suerte de tubo por el que estamos mirando, sino que todo nuestro encuadre puede ser utilizado gracias a este lente. Otra ventaja aparte es que este lente no está siendo soportado sobre otro lente, sino que se monta directamente sobre nuestra cámara y directamente sobre la montura de nuestra cámara. Tenemos control de enfoque y tenemos, como les decía, control de diafragma. Es decir, es un lente totalmente independiente que podemos trabajar y que podemos tener también en nuestra maleta de lentes. Este lente pesa aproximadamente 500 gramos, mucho más pesado que la otra lentilla y, por supuesto, de una calidad muy, muy superior. Dato aparte es que este lente, a pesar de ser un lente económico, trae un parasol, cosa que es muy difícil de encontrar en las lentillas. Siendo también totalmente sincero, tanto este lente, que se montamos directamente en nuestra cámara, como esta lentilla que montamos sobre nuestro lente principal, la calidad no es la mejor. De hecho, dejan bastante que desear en cuanto a aberraciones cromáticas, en cuanto a contaminación lumínica, en cuanto a la calidad y nitidez de la foto. Son lentes que, en realidad, no podríamos destinar ni a retratos, ni a paisajes. Son más bien lentes para poder jugar un rato, entretenerse y quizás hacer alguna foto con un punto de vista distinto a la que hacemos normalmente. Si destinamos tiempo y esfuerzo para trabajar con estos lentes, tengamos claridad que nuestra calidad fotográfica no va a ser la mejor. Va a ser diferente, pero no la mejor. Debemos entender también que existen lentes de mucha mejor calidad, mucha mejor nitidez y, por supuesto, un mejor comportamiento con la luz. Pero eso también estamos hablando de presupuesto totalmente diferente. Aquí les estamos mostrando dos ejemplos de $30 y de $130, con los cuales podemos trabajar y podemos jugar también en nuestras cámaras fotográficas. Bueno, amigos de Cámara Adictos, espero que les haya gustado este video, que les haya gustado esta comparativa de ojos de pez. Si les gustó el video, compártanlo, háganos sus preguntas, las respondemos todas. No te olvides de dar like y compartir y nos vemos en el próximo video.